A continuación, Español 3, Bloque 1, Variaciones sobre un mismo tema. Programa 5, Variaciones sobre un mismo tema. Mostrar la realización de un simposio. Ya escribiste tu ponencia, entonces ha llegado el momento de exponerla en un simposio. A lo largo de esta sesión podrás ir descubriendo los pasos para organizar un simposio, así como los aspectos que deberás tomar en cuenta. Empecemos por conocer qué es un simposio desde dentro. Aquí es donde nos registramos. Nuria Ocampo. Después recogemos el material. Gracias. Y después vemos el programa para decidir a qué mesa queremos asistir. En la actualidad, existen diversos medios que permiten una comunicación instantánea. Los eventos presenciales, como los simposios, siguen cumpliendo un papel importante en la difusión del conocimiento. Las actividades que forman parte de la organización de un simposio pueden dividirse en tres etapas. Una previa o de planeación, otra durante su desarrollo y una última después del simposio. El primer paso es contar con un coordinador que se encargará de supervisar y llevar a cabo todos los aspectos relacionados con la organización del evento. En la primera etapa, se realiza la planeación del evento, temática, lugar y fecha, formas de participación, número de participantes, búsqueda de patrocinadores y la difusión de la convocatoria. Posteriormente, se realiza el programa del evento, que contiene los horarios de las actividades, como son la apertura, evento principal, mesas de discusión sobre temas específicos y clausura. El programa puede incluir una breve presentación de los participantes. Estamos con uno de los organizadores del primer foro de educación UAM, el doctor Mauricio Andión Gamboa. A partir de tu experiencia, ¿qué les recomendarías a los estudiantes desde el secundario para que organicen un simposio considerando los recursos con los que cuentan? Bueno, mira, un simposio es un espacio de comunicación. Entonces, lo que yo les recomendaría es que si quieren socializar los conocimientos que han adquirido en clase, o los conocimientos que han adquirido en sus prácticas de investigación, o los libros que han leído, entonces podrían generar un simposio como un espacio de comunicación para socializar estos conocimientos entre sus compañeros. ¿Cuánta gente es necesaria para organizar un simposio? Para organizar un simposio lo que se requieren son dos comités, generar dos comités. En primer lugar, un comité organizador que se ocupe de la logística. La logística viene siendo lo que hace falta para que las mesas en donde se van a presentar los trabajos efectivamente puedan estar dispuestas. Y un comité académico. El comité académico es el que decide cuáles son los trabajos que tienen las características de la calidad para ser presentados. ¿Es muy difícil organizar un simposio? En realidad no. En realidad no es muy difícil. Es simplemente comprometerse con el proyecto, trabajar sistemáticamente, trabajar con un objetivo claro, y a partir de este objetivo ir derivando las tareas que se necesitan para conjuntar y poder lograr este espacio de comunicación. En un espacio de comunicación lo primero que tenemos que saber es de qué vamos a hablar, de qué va a ser el simposio. En este caso, por ejemplo, el simposio es de educación. ¿Por qué? Pues porque consideramos que la educación es un problema fundamental en México y por lo tanto hay que analizarlo y tratarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. La segunda etapa de un simposio es su realización, exponer las ponencias en las mesas de discusión. Busquemos a alguno de los ponentes de este simposio para que nos dé su punto de vista sobre su experiencia en la participación en estos eventos. Estamos con la doctora Sonia Comboni Salinas, organizadora y ponente del primer foro de educación UAM. Doctora, ¿qué proceso se lleva a cabo para preparar tu ponencia y llegar a este evento? En general es un proceso largo para hacer una ponencia que pareciera bastante corto por el número de hojas que nos piden para que cubran un tiempo limitado. Una ponencia, en general por el tiempo, porque implica una comunicación con un público, en general tiene que ver con dos o tres ideas centrales que quiero presentar para poder dialogar con el público, discutir con él las situaciones más importantes y recuperar información que permita seguir avanzando en mi proceso de investigación. Entonces, en general tiene que ver con un proceso largo y las ponencias son etapas de este proceso. ¿Te preparas de alguna manera antes de presentar tu ponencia al auditorio? Sí. Una cuestión es escribir la ponencia y hacer el resumen que uno envía y otro es el momento de presentarla. En general, y en este momento con los medios de comunicación, es muy importante hacer un muy buen PowerPoint, porque el PowerPoint lo que permite es fijar ciertas ideas para que el público las comprenda y fije esas ideas que uno quiere transmitir y lo guía a uno en la presentación. Entonces, me preocupo de que el PowerPoint diga lo que quiero decir, transmita las ideas, sea agradable al público y evidentemente leo y organizo el pensamiento para poder tener un discurso más o menos coherente y comprensible. Cuando uno no tiene un elemento, entonces sí es importante marcar muy bien las ideas en el discurso. Ideas cortas para que el público comprenda y capte y ahí sí entonces tienen que reducirse a tres ideas máximo, porque si no el público se pierde. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. La utilización de recursos como pizarrones electrónicos, cartulinas, acetatos o diapositivas pueden enriquecer nuestra presentación si se utilizan adecuadamente. Para ello te recomendamos utilizarlos como apoyo a la exposición, no como sustituto. Redactar textos breves, de preferencia palabras y conceptos clave que resuman las ideas más importantes. Utilizar un tamaño y tipo de letra que sea fácil de leer. Evitar el uso excesivo de ilustraciones, utilizarla solo cuando ayuden a aclarar, apoyar o comprender lo que se menciona. Tenemos la oportunidad de conversar con otro de los participantes de este simposio, el doctor Manuel Gil. Doctor, ¿podría decirnos qué recomendación harían los alumnos de telesecundaria para elaborar una ponencia? Evitar, en la medida de lo posible, esas expresiones que ya tienen carta de ciudadanía entre nosotros y que son muy malas como más sin encambio, o el muy frecuente uso de muletillas, o sea, bueno, este, ¿no? Y tratar, digamos, que si la ponencia se lee, se lea con claridad. Yo recomiendo mucho sujeto, verbo y complemento, y puntos y aparte. Y, perdón, y puntos y seguido, y puntos y aparte. Otra recomendación que yo haría, que sí la hago enfáticamente, es que con los dispositivos actuales como el PowerPoint, muchas veces el muchacho o la muchacha hace su ponencia, la escribe, la proyecta y la lee, como si el auditorio no supiera leer. Y eso es horrible, eso es una falta de respeto muy grande. Por último, yo diría que la mejor actitud con la cual uno puede hacer una ponencia es preparándola bien y teniendo entusiasmo. No hay nadie en el mundo que tenga la verdad absoluta. Pero si se ha pensado bien lo que se va a decir y se hace con entusiasmo, casi siempre se generará un buen ambiente de discusión. Esas serían mis sugerencias. Pues muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes. En la última etapa del evento se entregan constancias de participación y después se hacen las memorias, es decir, el resumen. En las memorias se incluyen algunas de las ponencias presentadas. A lo largo de este programa hemos visto cómo se lleva a cabo un simposio. Ahora revisemos los últimos detalles. Primero recuerda que el simposio debe desarrollarse alrededor de un tema. En las ponencias se aborda el tema desde la perspectiva del autor. Un compañero fungirá como moderador. Su papel será el de administrar el tiempo de las presentaciones y por último, guiar el diálogo. El simposio resulta muy útil para conocer diferentes tratamientos de todo tipo de temas. En muchas ocasiones, tras la lectura de una ponencia, se abre una sesión de preguntas y respuestas. Te recomendamos, si eres ponente, 1. Repetir la pregunta que te hacen antes de contestarla, con el fin de que el público sepa qué vas a responder. 2. Sé breve y claro en las respuestas. Si das una respuesta muy extensa, los oyentes pueden perderse en las explicaciones. 3. Evita dialogar con una sola persona de la audiencia. Si está interesada en profundizar más, invita a hacerlo al final del evento. Así darás espacio a más preguntas y comentarios. Si participas como público, escribe tus preguntas para que sean claras y para asegurarte de que reflejan lo que deseas saber. Hemos llegado al final del programa. Espero que ahora tengan más ideas para planear y realizar su simposio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!